Te he guardado un beso en mi habitación para cuando vuelvas Te he dejado las miradas y una intención detrás de la puerta Voy volviendo loco a mi reloj, hablándole de ti Salpicándole de planes y de tu olor, solo te quiero aquí, conmigo Y me nacen nubes de estos ojos, si no te veo Me desvelo cada noche y pienso que solo te pienso Voy gritándome la calma adentro, no se me da bien echarte de menos Esperaré otro calendario para verte Y es que te quiero Te quiero Voy cuidando este presente que me lleve directo a tus brazos A pesar de que nos falten ratos, mantengamos el amor a salvo Voy volviendo loco a mi reloj, hablándole de ti Refugiándome en instantes de los dos, solo te quiero aquí, conmigo Solo nos quiero aquí, te abrigo Y me nacen nubes de estos ojos, si no te veo Me desvelo cada noche y pienso que solo te pienso Voy gritándome la calma adentro, no se me da bien echarte de menos Esperaré otro calendario para verte Y no pienso ni un segundo en renunciar A tus gestos y a estas ganas de bailar Mírame y dime que te vas a quedar Porque te quiero Te quiero Te quiero